¿Qué es la mesa de cierre? Es un periodista con mucho recorrido, ha hecho la custodia en el círculo de la prensa, ha trabajado, no, no ha trabajado, fue jefe de deporte de diarios y noticias, editor de deportes en la agencia de la cana Anza, desde 1989 hasta la fecha, escribió en Página 12, colaboró en el periodista, emprendió en el observador, noticias, punto, bueno, y así podemos estar muchísimo tiempo. Así como yo decía en la mesa de Coloto, que todo lo que Coloto tiene que ver, no solamente en el futbolístico, sino en el cotidiano, en el diario, la palabra jerarquía, para mí va incluida con el apellido de Coloto, en el caso de Siquiel, tiene que ver una cuestión de prestigio, no solamente en el gobierno, sino que en el prestigio, los que tenemos de dar, como en mi caso, hemos saludado de tener a alguien con la pluma de Siquiel, Siquiel, autor además de otras cosas, de un libro, para mí, icónico, le digan el ritmo, en la vida de Moravega, realmente icónico, y que obviamente recomiendo en cita, todavía el libro, que está, de lectura, elección propia, de lectura absoluta, bueno, nada, ahí tengo un recorrido muy grande, y en 1927 recibió de estas cosas el premio Collins por su labor de prensa gráfica. Tuve la suerte, hace 14, 15 años, responsable del programa de aporte de Ceroná, le vamos por un seminario, entre las cosas que damos, o sea, gratuitamente a la gente, esto no tiene que ver formación y capacitación en prevención de derechos, y también en transformación de lo que es de políticas públicas, y uno de los diputados era de Siquiel, él, probablemente lo que ya contaba, no se lo va a acordar, pero yo creo que corresponde que lo que no lo cuente. Yo le he diputado a Siquiel, en un programa que duraba aproximadamente 6 meses, en el medio de ese programa, se dio mi salida de la Secretaría de Ceroná y todavía continuaba el seminario, después yo era el director, y le conté a Siquiel en ese momento, que yo dejaba de, digamos, no se hacía celular, pero que el seminario se seguía haciendo, y él me dijo, bueno, decirle vos que querés que haga, si yo, si vos querés que yo esté en el seminario, estoy, si vos querés que yo esté en el seminario, estoy, si vos querés que no lo esté, no estoy. No creo que se acuerda de esto, pero digo, esas cosas no son objetos que uno recuerda, de que margaron a fuego, y la verdad que un gusto hoy poder devolvértelo de alguna manera públicamente, que obviamente que mi respuesta fue que siguiera, porque me parece muy importante que la gente lo escuchara, porque es un placer escucharlo, es un placer leerlo, y es un placer escucharlo. Así que nada, nos llamamos a Pablo, Siquiel. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación, y es un absoluto placer poder participar de actividades de fundaciones a las que uno conoce desde hace muchos años, y CITICATO que uno conoce desde hace muchos años. A ver, yo soy periodista desde el año, empecé en el año 78, nada menos. Tenía 20 años y estaba en la agencia de noticias argentinas, y tenía cero militancia política, nada, pero era la sensación de que ese mundial 78 era más que una pelota de fútbol, había otra cosa, pasaba otra cosa. Claro, ustedes, la mayoría de ustedes son muy pibes y creen que la democracia es algo cotidiano. No, antes no era así, antes era dos, tres años de democracia, golpe de Estado, milito. Dos, tres años de democracia, golpe de Estado, milito. Bueno, cuando en el 76 ese golpe de Estado parecía como que era uno más de esa serie de golpes. Bueno, fue el más sangriento, el más horroroso, el peor de todos. Y ese mundial 78, yo lo curro con esos 20 años, y esa sensación de que algo más hay acá. Pero nunca podía imaginarme que a solo 700 metros del estadio de River, estaban torturando gente, ¿no? Donde yo ya empecé a trabajar como periodista, estaba ahí en ese estadio, con los hombres de Kemperi, etcétera, y lo último que podía imaginarme era que estaban paralelamente a 700 metros en la ESMA del estadio de otro, torturando gente. Estoy aquí, con los años, aparte de comprender que el fútbol era... porque me di cuenta cómo los milicos lo habían usado al mundial. Hay una frase, pero la frase es... El fútbol es demasiado negocio para hacer solo deporte. Pero también es demasiado deporte para hacer solo negocio. Negocio de quiénes juegan. Podrán de turno, de los tiburones de la guita de turno, del que juegan. También está el deporte, que es demasiado poderoso el fútbol, la pelota es demasiado poderosa. Y cuando me enojo con esa situación de cómo se produjo esta convivencia, este carnaval insensato de gente que estaban torturando a 700 metros en la ESMA, yo estaba como enojado con esa situación, hice investigaciones del mundial 78, del año 82, eran tapas de años en ese momento, y tenía como un enojo con las pelotas yo también. Y con los años logro también ir hablando con víctimas, es decir, gente que estaba en la ESMA en pleno mundial, que la torturaban. Y esa gente me decía, no, no te equivoques, yo no estaba enojado con el mundial, porque yo tenía capucha, tenía brillete en los pies, y cuando escuchaba el gol del monumental, yo lo gritaba, y esos segundos para mí pasaban a ser inolvidables, inolvidables. Entonces a mí eso me obligó a cambiar mi prejuicio, a mover un poco mi esquema, y a partir de ahí descubrí cuántas cosas que tiene el fútbol, cuánto tenemos para aprender del fútbol. En algún momento tuve propuestas en la profesión para salir del deporte, para pasar a otras áreas del periodismo, y en la duda dije, no, donde más puedo escribir de lo que me interesa, y lo que me interesa es esencialmente la vida, lo veo detrás de una pelota. Tiene todo, tiene el triunfo, tiene la derrota, tiene la solidaridad, tiene el individualismo, tiene la fama, tiene la grita, tiene el anonimato, tiene todo, el deporte, la pelota tiene todo. Entonces tiene historias fabulosas. Hace un tiempo salió un libro de un periodista norteamericano, Gaita Lece se llama, lo admiro, es un tipo que escribe maravillosamente bien. El español salió en el libro de sus crónicas y le preguntaron por qué hacía deporte. Les quiero compartir una frase. Él dice, siento permanente fascinación por los deportes como símbolo de la necesidad humana de éxito y siento respeto por los deportistas porque asumen riesgos que a menudo no alcanzan sus expectativas. Todo deportista que ha escuchado los vítores en un estadio ha sufrido los abucheos y la furia que expresan la decepción y desaprobación de los espectadores. Yo comparto lo que dice Gaita Lece. Yo siento admiración por lo deportista, por esa gente que pone el cuerpo en medio de la multitud. Gaita Lece tenía un domo para entrevistar a deportistas porque lograba que los deportistas le dijeran cosas que no le decían a nadie. Había un boxeador en los años 60 en Estados Unidos, Floyd Patterson, extraordinario peso pesado, pero que en las grandes peleas perdía. Y le logra sacar este periodista, tal vez, una entrevista extraordinaria donde le contaba parte de la vergüenza que le producía la derrota. A tal punto que se disfrazaba. Salía con un bigote, con una peluca, ante ojos oscuros, para que no lo reconocieran de la vergüenza que él sentía por haber perdido. Y le pregunta a Gaita Lece, ¿para qué seguís boxeando? Si vos no tenés las cosas del instinto asesino del boxeador, no lo tenés. ¿Para qué seguís? Y le decía, yo te pregunto a vos para qué seguís escribiendo después de alguna mala nota, ¿te le dices? No, no, pero vos te falta eso que yo te estoy diciendo. ¿Para qué seguís? Es que, tal vez, vos no tenés ni idea de dónde venido, le dice Paterson. Para mí fue también una extraordinaria elección de cómo nosotros a veces, porque tenemos un micrófono o escribimos en una computadora, nos tomamos licencias, yo sé de colegas, así lo hablaba, sé de colegas que no han pisado una asamblea en nuestro ejemio de periodistas, y se ponen a hablar de cómo deben actuar el significado de los futbolistas alemados, y no saben que eso va a salir a nuestro colegio, en nuestro sindicato. Y nos ponemos a hablar de la derrota, del triunfo a los deportistas, que conviten todos los domingos, que saben, nos indignan más que el deportista con la derrota. Somos más eufóricos que el deportista por el triunfo. Somos más papistas que el papa nosotros, los periodistas. No, el deportista es como la URU, todos los fines de semana, pierde o gana. Nosotros creemos que eso es vida o muerda, porque parece que tenemos que ver algunas noticias. Hoy leía en la contratapa de Gorén a Bataglia, el tipo que más ganó con buca, y que a los 32 años ya tuvo que dejar de jugar por las lesiones. Y acabo de terminar de leer un libro de la biografía de Iniesta, España, y es extraordinario, se lo recomiendo a cualquiera que se dedique al deporte, porque Iniesta había de ganarlo todo, campeón de todo lo que ustedes quisieran con el Barcelona del 2008-2009. Incluso si recuerdan, eso se llevó el histórico contra el Chelsea, en el Stamford Bridge, el de la empate 1-1, que le da al Barcelona la posibilidad de ir a la final. O sea, era el héroe de los españoles en ese momento. El tipo ganó todo, 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 y el tipo estaba pasando por una depresión profunda en su vida. Una depresión muy fuerte, que sus compañeros supieron guardar. No en estos tiempos de selfie, donde todo se saca. Bueno, nadie lo supo. Nunca nadie lo supo. La cabeza lo traicionó a Iniesta. Ganar no era todo para Iniesta. Había perdido un hijo, un embarazo lo había perdido. Su amigo Danny Hark, el jugador del español, había muerto de un infarto, jugó en Italia, estaba despretecada en Italia. Y la cabeza lo traicionó. Desde los 12 años había dejado a su familia para ir a la masía. A cual uno piensa que el superhéroe, o el supercampeón, en el supertodo, y el tipo estaba mal. Pero cuando le digo mal, estaba mal, mal. Y nunca nadie se enteró de nada. Y él pide a que queden su biografía para contarlo esto. Y está contando con cero morbo. No hay morbo en el relato. Hay simplemente una cuestión humana del tipo que necesita contar algo. Y me gustan los deportistas también cuando son hijos de su tiempo. ¿Por qué digo esto? Hay una fabulosa historia de los jugadores de Corinthians, de Sócrates. En el año 82 había dictadura en Brasil y ese Corinthians de Sócrates se dio cuenta que estaba haciendo gritos por todo Brasil. Estaban jugando bien. Y Sócrates le dice a sus compañeros de equipo votemos todo. ¿Qué era votar todo? Hay que concentrar, levantemos la mano. Viajamos en micro o en tren, levantemos la mano. El técnico es ¿Está bien? ¿No gusta? ¿No nos gusta? Para que votar le levantemos la mano. Dicen votábamos hasta sería que parar en el bondi y parar en el baño decía Sócrates. Votaban todo. ¿Y qué querían decir con eso? Querían decirle al pueblo brasileño que votar estaba bueno. Después comenzaron saliendo con vinchas, con leyendas en las camisetas pidiendo elecciones en Brasil. Y Sócrates diciendo aparte de eso teníamos que ganar. Sabíamos que teníamos. Y ese equipo fue bicampeón paulista. Fue dos veces semifinalista del campeonato brasileño. Jugaba bien ese equipo. Era muy bueno jugando ese equipo. Y yo la leceto mucho porque me gusta mucho leer esas historias. Yo la llamo siempre como la mayor experiencia de autogobierno colectivo que recuerde la historia del fútbol profesional. ese ese colectivo era libertad con responsabilidad. Ese era su tema. Y había una faulita al psicólogo del equipo. Tenía un psicólogo del equipo. Flavio Gicobastre. y Flavio Gicobastre dice algo así como dice nada es aparentemente tan colectivo y esencialmente tan individual como el fútbol. y con ese equipo lograron ganar dentro de la cancha y dar un mensaje fuera de la cancha. Por eso tuvieron una identificación con su sociedad con su tiempo fabulosa y hoy es recontra recordado ese equipo por todo Brasil. Ese Corinthians de Sócrates del año 82. Sócrates dijo conseguimos probarle al público que cualquier sociedad puede y debe ser igualitaria. Que la opresión no es impatiable. Que una comunidad sólo puede fructificar si respetan la voluntad de la mayoría de sus integrantes y que es imposible darse las manos. Claro, decir esto en el Brasil de aquellos años era revolucionario. Yo comparo aquel equipo y hace poco me tocó viajar a Uruguay y me pareció extraordinario lo que hizo la selección uruguaya. Jugadores acomodados que no tenían por qué dar esa batalla y le dijeron a sus dirigentes a los de la Asociación Uruguaya de Fútbol señores si siguen votando lo mismo que hace 20 años es decir el monopolio que tiene la explotación comercial del fútbol uruguayo desde hace 20 años vamos a ver si seguimos jugando con la selección se desplantaron a sus dirigentes y lograron dar vuelta una votación histórica por primera vez en más de 20 años los dirigentes de la asociación tuvieron que abrir una licitación para ver qué ropa de marca deportiva patrocinaba a la selección pues ellos decían que sabían que había una empresa que ofrecía cinco veces más cinco veces más entonces tuvieron que ser los jugadores los que le dijeron a la gente a los dirigentes sean más profesionales claro son jugadores que ya hechos muchos de ellos en Europa no tenían la dependencia que tenían muchos poderes locales uruguayos y encontré que un colega uruguayo dijo estos jugadores de la selección parecen como los jugadores de la selección de básquet o el de Argentina como Escola y compañía que se le plantaron a los dirigentes le dijeron basta lograron echar a dirigentes que no hacían encuestas transparentes y pusieron otra construcción en la confederación de básquet entonces este periodista uruguayo este colega uruguayo dijo estos jugadores que tenemos en la selección son como la generación dorada del básquet argentino son nuestra generación dorada y claro allí Tabárez que ya lleva muchos años por algo lo lleva en la selección y aquí algunos se ríen porque su enfermedad le dificulta la movilidad a Tabárez si supieran el respeto que tiene Tabárez entre los jugadores de la selección ¿cómo lo aprecian los jugadores de la selección al maestro? el maestro presentó un proyecto cuando ganó su puesto y decía institucionalización de los procesos de las selecciones nacionales y la formación integral de sus futbolistas y el maestro está todo el tiempo ahí en el complejo celeste que cada pibe que llega el maestro está mirando de lo que se trata es un ejemplo es más el paisito como le decimos a los amigos uruguayos son 3 millones más chiquitos y hay cosas que son más fáciles de controlar de manera de administrar pero tienen una cosa muy interesante para que la para que la miremos y digo que estoy cerrando con esto ya me gustaría a veces ver a nuestros jugadores esta extraordinaria selección de fútbol que hemos tenido en esta última década porque ganar o perder sabemos que es calo seca es la competencia ganar o perder es la competencia un penal que entra un penal que sale es la competencia lo sabemos si no para que se compite si no no competimos me gané el título y lo que están haciendo en el nivel de esa competencia es extraordinario tres finales en la vida demuestra y algo muy poderoso yo recuerdo la selección de los tiempos de Bielsa que salían a la cancha los jugadores con carteles por los docentes que estaban en alguna huelga por una aerolínea de bandera nacional era un plantel que estaba muy aún con jugadores que estaban en Europa pero era un plantel que se había metido mucho en la sociedad yo creo que por eso habían logrado en ese momento esa selección una empatía fuerte a veces confieso que me gustaría que en esta selección tenemos motivos aquí como para plantarnos a veces yo creo que lo principal de ellos es el tema de la violencia el de la barra brava creo que se ha desmadrado de tal modo que se ha naturalizado lo que sabemos que no no debería naturalizarse y está absolutamente naturalizado lo sabemos todos y que estos jugadores podrían hacer una señal fuerte poderosa de qué hacer ante eso porque si no pasa lo que le pasó a los planteles de Boca que lo barran y le dicen muchachos hay que poner y los jugadores entendimos el mensaje y naturalizamos eso como que eso está bien y encuentro que la mayoría de las críticas son para los jugadores yo digo perdón ¿quién le salió a la puerta a estos muchachos? ¿lo sancionó alguien? porque si son socios ok, son socios de club ¿alguien lo sancionó? a estos jugadores te digo que fácil que es pegarle a los jugadores a veces ¿no? y si aquí va a haber jugadores no 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 asumamos fácilmente no asumamos fácilmente el discurso de nosotros de los medios los medios tenemos un discurso que se acerca mucho a los factores de poder decimos representar a la gente pero hablamos mucho más cerca del poder que de la gente entonces no compremos el discurso de los medios no compremos el discurso de los medios pues puede criticar a mí porque yo una mínima en una vez admiré a un corte fútbol salía de la cancha con mi viejo íbamos en auto y la radio de turno lo super elogiaba a ese jugador Willy izquierdo porque lo había dejado poco menos que cuando un barco a su marcador y el Willy izquierdo no digo el equipo porque no sé si digo que cuadro soy y sacamos más del periodismo deportivo y el Willy izquierdo lo frega al periodista muy popular y le dice al Pablo yo sé porque lo dijeron mis amigos que el fin de semana pasado usted dijo que yo no podía jugar en la selección así que su elogio la verdad no me interesa yo lo admiré yo tenía que escuché eso y yo lo admiré dije que bueno tener discurso propio que bueno que no creerse que los que tenemos micrófono o una computadora tenemos poder que bueno que es ser uno y saber para que uno juega en el fútbol muchas gracias muchas gracias a Ezequiel seguramente nos dispara un montón de cosas a pensar seguramente después se podrá luchar en el trato de las noticias vamos a seguir con Ignacio Nacho Bellino nació en el día de febrero de 1986 en Los Ángeles a Moscón en el centro central pasó por el senal patronato y actualmente en Temerle y esto es lo que uno puede publicar y encontrarlo pero hay otro costado también además de estos visitos que es público es profesor de dibujo da un taller actualmente de dibujo en el trato de Temerle además conduce un programa de radio junto con tres compañías más de Bortoli Bojanichi y Lorenzo de compañeras de Temerle llamado Final del Juego que va por FM de Burbe y como me decía él es como otro costado de ver el fútbol de otro costado de ser invitados de escritores de coger en el libro o sea hay otra mirada con respecto al fútbol y y cuento algo que tiene que ver cuando va a venir ahora que sabe mucha gente que nosotros lo que hacemos habitualmente es ir a dar charlas que llamamos de difusión a los planteles para que nos conozcan tanto profesionales como juveniles una de estas charlas en su momento la armé con Gastón Pohanich compañero de él y es dedicado por la fundación Paco Pohanich que es un jugador de Temerle para quien no lo sabe es además quinesió presidió la UAY y que digamos estudió a través de una beca también nuestra de la fundación y siempre cuando es un jugador que ha pasado de alguna manera por la fundación lo que hacemos es aprovecharlo en el buen sentido y que nos queda como contacto para donde esté cada plantel salga la puerta para poder ir hacer esto de difusión para que los más compañeros sepan bueno por intermedio de Tivo Pohanich fuimos a dar la charla al plantel profesional que estaba Nacho también y yo cuando tení que charla en casa en Copa que él daba el taller de dibujo automáticamente le ofrecí digamos darle la posibilidad de que él diera un taller de dibujo a través de la fundación que para nosotros es mismo la verdad porque es como cerrar la idea las fundaciones para los futbolistas y también son familiares pero que en este caso además un futbolista pueda dar un taller es como insisto es el círculo casi imperfecto enseguida contamos con el caso que con la audiencia de él así que obviamente dependerá de que el fútbol le permita el capital de Gran Buenos Aires en el año que viene en función de esto si esto ocurre tenemos compromiso de él de editar un taller de dibujo en la fundación para los futbolistas que insisto es el círculo perfecto y estoy a todos buenas tardes muchas gracias Darío voy a contar un poco como surgió la idea de hacer un taller en el club yo siempre entendí que el jugador de fútbol es privilegiado pero ese privilegio lleva a tener una responsabilidad creo que socialmente se toma al jugador como un ícono un jugador puede marcar una moda una tendencia y son muchas veces peor por los chicos y son un modelo así entonces dije arreglamente que siempre siempre dibujé siempre me interesó la expresión personal por ese lado desarrollar por ahí esa parte que siempre fue fácil pero además contó un trabajo también porque uno tiene capacidades a estudiar la idea fue hacer un taller ahí en el club para bajar un poco el mensaje y y dar una señal que una medida es que se puede se puede hacer las dos cosas que el jugador de fútbol no es solamente el millonario que se compra autos el que salga con escándalo que por ahí es lo que quiere vender un poco la prensa para que todo siga siendo un circo y que todo sea más manejable entonces empezó por ahí también un poco la excusa para poder seguir desarrollándome y cuando termine carrera futbolística ya tener un margen de experiencia en lo que es el dibujo y la pintura la idea del taller en el club es con la gente que va comunicar conocimientos que sea una enseñanza horizontal no vertical sino que todos y entre todos absorbamos los conocimientos que bueno cada uno tiene después la otra idea que fue el programa de la radio otra de por ahí de los lugares donde me refugio cuando necesito hasta la hermes en la literatura en la lectura y tuve la suerte de encontrarme dentro de con Leo Di Lorenzo con Tini Lorenzo y bueno empezamos a hablar muchas veces de libros de escritores mantenemos esa relación y un día le dije si hacemos un programa de radio que hable de literatura que comenten un libro que dejará imposible quedo ahí después yendo por los chicos en una concentración de Mar del Plata fuimos a tomar un café reflotó la idea pues había una idea por ahí más bajada más a tierra hacer algo más de interés general pero principalmente que la consigna sea bajar un mensaje entonces decimos hacer un programa poder de fútbol que no hablen de fútbol básicamente no hablamos nada que tenga que ver con el resultado ni con lo que es el tratamiento de un partido sino simplemente lo abordamos por otro lado si nos toca algún invitado o semanalmente tenemos una columna con Marcelo Ruffet que es un psicólogo deportivo pero hablamos del otro lado sino no del análisis futbolístico o de todo lo que eso representa y así empezó la idea teníamos un poco de miedo por lo que podía llegar a pasar si los resultados no se empezaron a dar en el club por mi experiencia casi siempre son más negativos los resultados que positivos como al menos que me ha tocado mi carrera pero cómo hacer para afrontar un programa o mostrarlo en público después de que te pueda llegar en mano una tarde o una noche entonces dijimos vamos a afrontarlo vamos a hacerlo y veremos qué pasa entonces lo sentimos un poco como un experimento social de estar del otro lado y escucha mucha gente de terror y bueno tenemos esa vuelta con las redes sociales y bueno hasta ahora de mi aceptación no hemos tenido ningún problema y además nos sentimos que tenemos el apoyo conocimos un montón de gente importantísima escritores digo que uno cuando va moviendo el carro como que todo se va acomodando por ejemplo en tu casa en tu casa es que tacharles esto que la rueda gire conocer gente te va metiendo en otro círculo no sé terminamos la verdad que hablando con personas o metiéndonos en lugares que jamás nos hubiésemos imaginado y bueno es nada más que una preparación para cuando dejemos de jugar al fútbol creo que lo estamos nutriendo estamos viviendo una buena experiencia no influye para nada en lo deportivo al contrario mayor conocimiento mayor herramienta para desarrollarte y para defender también porque el fútbol tiene un entorno que por ahí si no tienes las herramientas para para poder como dije anteriormente defenderte te termina consumiendo representantes periodistas dirigentes compañeros y técnicos todos en algún momento en algún lugar se mantienen una disputa pero si siempre tenés que tener que hablar algo que charlar que afrontar algunos problemas entonces las herramientas cuando hay un representante no quedas en el aderivo ¿no? en cualquier todo lo que tengas en la mochila te va a ayudar a defenderte y si no te sirve ahora te sirve cuando deje jugar el fútbol porque tener planta o no es dicho que no hace la felicidad pero lo que hace muchas veces eso es dejarte en un lugar vacío creo que lo más importante es eso llenar 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 los lugares hacerlo más grandes y poder desarrollarte como persona muchas gracias Nacho ahora enseguida voy a presentar a Agustín pero me gustaría hacer una introducción antes de presentarlo a Agustín permiso antes comentamos al presentarlo a Nacho que él viene y vamos a dar este taller de dibujo como algo nuevo y esto tiene una característica que tiene que ver con la fundación desde hace ya 7-8 años semestre a semestre siempre a la oferta que tenemos le agregamos algo nuevo siempre estamos en la búsqueda como equipo de poder ofrecerle más y mejores posibilidades de formación a los futbolistas siempre en la región norte es este como equipo buscar alternativas de formación complementaria al fútbol y si esta característica se viene dando de que semestre a semestre incorporamos siempre alguna herramienta o algún instrumento o algún espacio nuevo el año pasado han sido los talleres de producción y de producción futbolística que tiene que ver con esta salida laboral y de alguna manera que tiene que ver para los futbolistas esto de aprender a firmar y editar los videos hoy todos los cinco de primera división y ya los cuatro del ascenso tienen dentro de sus cuerpos técnicos un analizador alguien que analiza los partidos que firma todo y que analiza los partidos y los edistas en función de lo que el entrenador busca y quiere para mejorar y obviamente cualquier cuerpo técnico es mucho más conveniente incorporar a un futbolista que aprendió a firmar y editar que alguien que sepa firmar y editar y enseñarle fútbol es mucho más fácil la primera manera que la segunda y lo tenemos como una salida laboral también posible para los futuros ser futbolistas y la verdad tuvo mucha pregancia en mi curso ya no solo lo estamos dando a nivel presencial sino también a distancia dentro de nuestra plataforma propia bueno y así cada semestre vamos incorporando y hay un proyecto que tiene ya un par de años de cocción que es el proyecto que lo vamos a alargar ya tenemos la decisión tomada de alargarlo en marzo del año que viene un curso de manager deportivo para el fútbol y cierto este es un proyecto que vimos acariciando con los equipos hace tiempo lo venimos escribiendo y reescribiendo y este año lo que hicimos fue empezar a entrevistarnos con la mayoría de los managers que estén trabajando o que hayan estado trabajando en el fútbol para nutrirnos de alguna manera para poder saber qué función cumple cada uno ahí pudimos comprobar que es muy diferente cada club depende del presidente depende de la persona que ocupa ese lugar y de la desigualdad del club hay diferencias realmente notables yo lo mismo obviamente no descubro nada pero de alguna posibilidad hay que habitarme con Agustín en estudiantes o Francesco y en River también el manager del curso de Incas digo y las diferencias que hay son notables pero de Curricas y muy interesantes para esto que estamos buscando entonces simplemente contarles ahora le voy a presentar Agustín que ya está la decisión tomada se va a agregar el curso del manager deportivo obviamente gratuito para los futbolistas con una edad mínima de 25 años y obviamente dirigido a futbolistas en actividad y ex futbolistas y que va a tener una doble vertiente de este curso contenidos teóricos y también experiencias como la de Agustín a cada uno de los que nos hemos entrevistado le hemos preguntado cuáles son funciones y cómo me lo pueden contar porque nos sirve para los contenidos teóricos pero también pedirles la posibilidad de que vengan a contar ellos desde su propia óptica qué es lo que está desarrollando y la verdad que hemos recibido el beneficio de todos los que hemos entrevistado que son la mayoría de los que están trabajando y están trabajando en el club argentino entonces ese curso va a tener de 4 horas cátedras cada día una vez por semana dos horas cátedras de contenidos teóricos y dos horas cátedras con un invitado especial que le tendrá a contar qué es lo que hace en su función y la verdad que creemos que a cada uno que se lo contamos se lo contó yo junto a Agustín que estuvo la diferencia de recibirme ahí y dedicarme un buen tiempo para contarme todo lo que se viene haciendo el estudiante pero a cada uno que se lo contamos tanto los barrios que están en la actividad como la gente que me interesa todo el mundo saludó la bienvenida saludó digamos exclusivamente esta idea que tenemos de lograr este curso en el que viene en el cual tenemos un gran esperanza de que ya hay gente que está acostada así que tengamos todavía todo terminado está en el 90% todo el programa y los docentes ya armados nos falta una vuelta de estuerca y nada más pero ya tenemos gente inscrita que lo quiere hacer entonces por esto simplemente hubo un preáculo para presentarlo a Agustín Agustín que nació el 22 de julio del 78 su equipo primérico como un punto de detorno de entorno estudiante de la plata estudiante Quilmes fue campeón de igualdad estudiante fue campeón en la apertura del 26 y de la Copa de Revoladores en 2009 finalista de la Copa Sudamericana en 2008 en la apertura del 26 no solo fue campeón sino que fue el torneo que marcó la mayor cantidad de goles así que su carrera es 6 si no tomen que en general es es mucho sí luego Niels River después cuando decían River se incorporó a Santander River en la Vida Nacional luego River fue a Manfield y Manfield con un chico bonito externo reto con el día de estudiantes ahí terminó su carrera en 2012 sí y ahí inicia una gestión dentro del equipo que armó el trabajo que armó José José Martín Verón en estudiantes y desde ahí para acá es el secretario técnico de estudiantes y bueno obviamente ahora voy a dar la palabra de él pero de otra cosa una de las cosas que nos impactó obviamente me la contó y yo lo compartí con el equipo con el equipo de la fundación es que es el primer club que conocemos que tiene un foregio secundario exclusivamente para los futbolistas hay muchos colegios hay muchas instituciones que tienen colegios y se lo que leen en el grupo acá arriba y de verdad pero es un colegio que digamos que no puedes usar jugadores de River de John Cursa y también gente de afuera y así varios que hay pero es el primer institución que conocemos que tiene dentro del propio instituto del parte de la Universidad de La Plata un colegio que tiene una cifra creo que le siento que tiene los jugadores que estaban estudiando digamos por lo cual casi estaban los juveniles y la verdad que sabemos que nos impactó y que nos importó y nos interesó mucho obviamente y si todo el contador que quiere pero yo le pedí que haga un comentario con respecto a esto porque me parece consultación trascendente a usted señor bueno buenas tardes gracias por la invitación a mi es una alegría y un orgullo poder estar acá y contar un poco mi experiencia en esta función que celebro que estén a punto de dar un taller o una posibilidad a los jugadores me reía primero cuando decías estudiante quiero ese estudiante una vez estaba jugando con River yo había vuelto estudiante y un hincha de River me dice Alaya que carrera estudiante es estudiante es estudiante es hijo de puta es lo primero que me guste así que por suerte pude hacer una muertita más y si no tuviese tenido razón bueno en primer lugar contarles un poco para intentar motivarlos en esto del taller del área que viene es una tarea para mi necesaria que yo particularmente disfruto ya hace cuatro años fundamentalmente porque creo que es un rol que de alguna manera es un nexo entre lo que es el fútbol infantil y amateur con el fútbol profesional y fundamentalmente un nexo entre el jugador de fútbol el cuerpo técnico y la dirigencia me parece que es importante que achiquemos la brecha y que de una vez por todas todos aportemos nuestro granito de arena para que el fútbol argentino en este caso de mejor yendo puntualmente a lo que hablabas del colegio bueno para nosotros es una satisfacción muy grande el club ya contaba con un colegio con la infraestructura necesaria porque tiene el servicio puertas para afuera y nosotros creemos mucho en esto que decía Tabárez en Uruguay en la formación integral de los chicos y veíamos necesario de alguna manera que el estudio forme parte preponderante de la formación y a partir de la decisión de que todas las categorías entrenan a la mañana avanzamos con el tema y pudimos abrir el colegio un bachillerato para adultos exclusivo para los jugadores en las inferiores es el segundo año por suerte día a día semana a semana las cosas van mejorando y es algo que a mi particularmente me enorgullece que cuenta con el esfuerzo de un montón de gente del colegio que estaba que nos dio la mano y de una decisión política de Sebastián y de la comisión directiva que lamentablemente no es normal ni moneda corriente en nuestro fútbol y bueno ahí estamos andando el camino y la verdad que muy contentos con respecto a esto que hablaba del fútbol argentino me parece que F1-2 entendamos o por lo menos es mi mirada del tema yo creo que estamos en un momento de transición y de incertidumbre muy grande y no vale o no sirve nada mirar para el costado o poner excusas en el momento de accionar y la mejor manera de accionar es un poco entender quiénes estamos adentro de ese o de esa gran bola que es el fútbol y empezar a ponernos en el lugar del otro los jugadores son una parte muy importante los dirigentes son una parte muy importante el periodismo es una parte muy importante y a mí no me gusta y es muy común que en el fútbol pase que nadie se hace cargo de la derrota y todos nos hacemos cargo del triunfo hay que de una vez por todas dejar de mirar para adentro y empezar a poner el fútbol argentino en este caso como el paciente a mejorar y la mejor manera de que el paciente mejore es que todos nos involucremos y entendamos el rol del otro yo disfruto mucho me pongo como objetivo en mi trabajo hacerles entender a los jugadores la visión que pueden tener los dirigentes o los problemas que acarrea la administración y la gestión en un club también disfruto mucho hacerles entender o intentar hacerles entender a los dirigentes que hay otra visión del fútbol que no es solamente la delincha y la pasión y la locura en la que vivimos y verdaderamente es algo que me motiva me gusta que intento hacer lo mejor posible para achicar esa brecha y formar un grupo que pueda sacar cosas positivas el sistema del periodismo como bien decía ese que es bastante particular y me parece que el jugador tiene que sumar las herramientas como para entenderlo poder escuchar y poder debatir con el periodista sobre su visión sin pelear porque en definitiva la pelea tiene que ser el último camino creo yo pero entender yo muchas veces veo que los chicos sobre todo los más jóvenes no tienen ni la tranquilidad ni la no sé si la capacidad porque seguramente la tienen si se la desarrollan de escuchar la pregunta y escuchando la pregunta es mucho más fácil responder y me parece que no ahí es donde entramos los que estamos en los clubes y en los organismos que están un poco por arriba de dar esas herramientas es un trabajo largo que va a llevar tiempo pero me parece que está bueno plantearlo y empezar a actuar en consecuencia y dejar de quejarnos de todo lo humano y intentar cambiarlo para mejor ¿qué tal? buenas tardes para Nacho la pregunta hace un mes aproximadamente participaste en un evento que se llama la calle L una matanza con este matillo y reverso la pregunta ¿verdad? consideraste que los jugadores tienen que ser más partícipes de esos eventos estar más cerca con esas cosas o sea porque esto más que nada era de la feria de libro de la matanza ¿no? y empezar a tener más involucrarse más que nada desde ese lugar si yo creo que es fundamental yo decía anteriormente la responsabilidad por ser no quiero decir un objeto porque justamente quiero salir de ese lugar de clasificación muchas veces caemos los jugadores de fútbol pero si tengo que entender que tenemos una responsabilidad que es importante cooperar y dar un buen mensaje la feria de libro de la matanza lo invitó Eugenia Cicado que es una periodista que está bueno en todo lo que es literatura que llegamos llegamos a ella a través de la radio que estamos en el programa y bueno lo que decía anteriormente como empezar a hacer algo hace que que la cosa se contagie y se haga una rueda la experiencia fue buenísima y me parece a veces difícil porque porque no se entiende no por ahí no tenemos la posibilidad de que de darnos cuenta del lugar que ocupa el juego del fútbol sería muy importante el mensaje que haga obviamente cada uno en su lugar de jerarquía no es lo mismo lo que puedo llegar a decir yo lo que puede llegar a decir Messi por decirlo como algún como algo comparativo no por por ahí por por lo que puede significar de cada lugar sino lo que quiero decir es que que importante sería que un jugador que llegue a tantos lados diera un mensaje de este tipo que lo hace de otro lado de lo que puede cada uno con sus herramientas pero creo que que sería muy importante que cada vez el juego de fútbol tenga más participación en lo social gracias ¿nadie más? no corres bueno mi pregunta parece bien mi papel al final de director técnico de fútbol juvenil soy bastante crítico de lo que escucho y lo que veo de parte de los medios quería saber cuál es su reflexión o su pensamiento acerca de los medios partidarios y esto de relacionándolo como le decía Alayes esto de contamos todas las buenas y las malas las guardamos a la hora ¿qué opinión tenés vos a partir de la nueva forma de hacer periodismo dentro de los clubes? ¿cuál es tu visión o qué pretendo mejor dicho qué es lo que vos considerás que se debería cambiar? entonces para mí el periodismo es uno solo ni siquiera el deportivo ni el periodismo y entonces si es uno solo el periodismo también es uno solo no me importa el poder del medio ni que sea ni clarino o la voz del río no importa el periodismo y entonces si se hace periodismo partidario se sigue haciendo periodismo que quiere decir a mí me enseñaron que el periodismo era me decían informar educar y entretener pero claro qué pasa que educar es aburrido informar es comprometido y qué nos queda entretener y es tremendo la verdad que no yo amo escribir me gusta mucho más escribir la tiene la odio la verdad que tengo fobia he hecho documentales cosas que me han gustado pero porque te ayudan a te ayudan a pensar yo estoy ahora por ejemplo un broma de radio no me sale la palabra y es un papelón si se produce el silencio entonces la palabra que primero me dice que por ahí no es la mejor palabra la tengo que decir porque si no es el silencio es un papelón escribir me permite hacer la pausa si no tengo la mejor palabra y a veces no tengo la palabra yo he llegado a las 3 de la mañana a buscar palabras de poetas le tengo que escribir la otra vez le he escribir de fútbol en palestina y necesitaba contar qué significaba el fútbol para los palestinos y son 15.000 kilómetros puedo entender algo de la realidad pero soy un turista y entonces empecé a buscar a ver si poeta empecé a buscar poeta y encontré cosas extraordinarias usé el 0,5% para la nota pero ¿quién me quita lo bailado? a las 3 de la mañana leyendo poesía te juro fue como una fiesta para mí y me sirvió la otra vez entrevistábamos por la radio por un par de la radio que tenemos con Ángel Wally y Andrés Vulgo entrevistábamos a un argentino que debutó en la selección de Palestina hace menos de un mes y y Mascordete ese poeta en primera entrevista Mascordete empezó con una compu a buscarlo y le leo una parte del poema a ese jugador argentino que jugaba por primera vez para la selección de Palestina y se produce un silencio no esas cosas que yo digo de papelones y el tipo finalmente yo decidí que el silencio siguiera a ver qué dice y el tipo se me puso la piel de gallina me dice el tipo guau a mí me dijo qué bueno esto mira cómo años después que había hecho se hizo esa conexión con ese tipo entonces yo no sé los medios sean partidarios no partidarios están hechos por personas para personas y sobre personas mientras todo eso se respete está bien decía Agustín los jugadores que no escuchan la pregunta y yo se le hago al revés los periodistas que no escuchamos la respuesta eso pasa 80.000 veces 80.000 cuando yo le cité a ese periodista yankee de Gaita Lece se llama le preguntaron y cómo logra que estos tipos que usted no conocía antes le digan cosas tan jugosas tan valiosas tan íntimas y sin morbo tan interesantes y entonces Talese no dio ninguna lección de periodismo ni de boxeo no Talese dijo habló de la persona dijo es muy simple soy educado me gusta escucha dijo Talese es parecido no hay que ser periodista para eso hay que ser simplemente persona usted va más allá del médico en el que labura el periodismo es hablar de cosas que nos pasan a la gente y tener en cuenta que las van a escuchar o de otra gente nada más que eso gracias le quiero preguntar porque los estudiantes en la década de 60 revolucionó un poco el ambiente del fútbol con futbolistas que estudiaban medicina en este caso que eran Pilar de Madero si tiene mucho que ver con la historia del club la tradición del club porque yo lo he visto desde la vereda de frente lo he jugado en gimnasia en interiores pero veía que estudiaban pero veía que estudiantes siempre convocaban a su gente yo iba a ver un partido de inferior y estudiante estaba concha flores la bruja y ahora veo que está vos que está testa que está verón tiene que ver con la tradición del club la historia del club es eso de la educación ¿no? si yo creo que todos los clubes tienen su su idea su su forma de ser su idiosincrasia está claro que los valores de estudiantes están muy agregados al trabajo en definitiva también al estudio a a los milagros y me parece que que está bueno que los clubes se hagan cargo de esa de esa impronta o de esa responsabilidad y que empiecen a actuar cada uno desde su lugar yo obviamente me encanta hablar de estudiantes pero honestamente no no quiero dejar no quiero que se vayan con una imagen mía de que hablo solamente de estudiantes tengo dos horas para hablar del club un montón me apasiona lo quiero creo que somos un buen club pero les hablo de lo que buscamos intentamos como club dar un buen ejemplo estamos convencidos de que la formación de nuestros juveniles es fundamental que es lo que en definitiva va a ayudar a mejorar un montón de cosas va a ayudar a que un chico el día de mañana le diga a un periodista que le hace una pregunta irrespetuosa ponernos en su lugar y quizás eso plantea en el periodismo decir bueno paremos un poco porque los jugadores no los subestimemos o no los pongamos en un lugar donde no tienen que estar y en definitiva también creo que los clubes tenemos una obligación social muy grande y hay que hacerse cargo de eso nosotros siempre hablamos de la cantidad de chicos y es algo que deben haber escuchado un montón que entran al club y después salen nuestro objetivo es que cada chico que entre se vaya con algo del club independientemente de que su deseo y su sueño es jugar profesionalmente pero son muy pocos los que lo logra y las estadísticas son muy duras en ese sentido así que vamos también por dejarle algo más alguna herramienta más que le sirva para desenvolverse en lo que elijan para su vida en el futuro y la otra es chiquitita como dije jugué al juego de mamá pero quiero hacer una referencia solamente pero también soy periodista entonces me agradezco la información que me voy a ir invitado a ese que es un gran periodista y una gran persona y sus tobillos tienen algún recuerdo bueno hacemos la última pregunta si nos queríamos dar si me pasa esto cuando decimos le gusta levanto la mano las cosas tan fáciles de vuelta de vuelta un poco esta pregunta es como pregunta una pregunta uno va tomando notas esto es un trabajo de periodistas va tomando notas de las declaraciones de las personas más que nada acá porque estuvieron hablando desde la organización de la social y además ustedes creen un futuro de los clubes donde tenga más participación asistente social psicopedagogo psicólogo para la formación del juvenil del menor del juvenil y para la posterior para el posterior del mayor para el tres abierto si es impresionante porque el chico bueno la problemática de cada chico lo demanda entonces hay que estar preparado desde nuestro lugar o de alguna manera que somos o hacemos docencia descubrir todas las necesidades de los chicos yo escucho también muchas veces decir no bueno porque nosotros antes antes éramos de una manera lo que los anteriores a mí eran de una ni mejores ni peores hoy la problemática es esta los chicos tienen estos inconvenientes y hay que darle soluciones así que la parte de psicología de ayuda social de un psicopedagogo es indispensable y ayuda mucho y nosotros tenemos ahí en el club un montón de buenos ejemplos que nos dan fuerzas para seguir y entender que es exactamente Agustín ahí más rápidamente se te encuentro con él una palabra Agustín ¿cuál es en este caso conozco un poquito de lo que estás haciendo estudiantes y realmente te felicito a vos y a y a todo el grupo de trabajo digo ¿cuál es la relación que tienen ustedes hoy por hoy con los padres de tanto de categoría grande como categoría a las chicas que si bien se pueden haber distintos temas o la problemática es distinta ¿cuáles son los objetivos del club en relación a los padres? si tienen reuniones si no si tenemos distintos ejemplos los buenos y no lo tanto hay chicos que muestran una una falta de padres muy importante o una falta de presencia y de límite por parte de los padres muy importante y de ahí donde nosotros creemos que tenemos que ayudar y hay un montón de padres a los cuales en definitiva nosotros somos un complemento con ellos la problemática está está planteado desde hace un montón de años ese mal ejemplo de que los padres presionan a los chicos porque quieren o venen los chicos el bienestar de la familia y es veneno para los chicos pero bueno lo vamos sobrellevando bien me parece que en definitiva si las pautas están tan claras y yo creo que todos necesitamos tener o estar regulados de alguna manera por un sistema y los padres algunos no entienden más fácil otros no pero intentamos darle atención a todos creo que tuvimos una jornada brillante me parece que fue un cierre muy muy de acuerdo al comienzo las exposiciones han bajado una línea de lo que nosotros pensamos desde hace mucho tiempo y las experiencias que ellos viven y que cuentan sin ningún tipo de duda que sirven para sumar todos los conocimientos que nosotros pretendemos que ustedes tengan agradecerles la participación el hecho de que hayan venido para nosotros es fundamental como les decía allá abajo que todo esto que hacemos lo hacemos para que los chicos vayan tomando más conciencia para que seamos mejores personas y que el fútbol no sea digamos de vida o muerte o como dijo alguna vez alguien el fútbol no es la vida es parte de nuestra vida como futbolista así que el agradecimiento inmenso y a todos a los que participaron como oyentes a todo el equipo de trabajo de la fundación y a ustedes principalmente que fueron las voces que alentaron a lo que nosotros propiciamos muchísimas gracias aplausos 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 de la fundación de la fundación